Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde estén en este momento. Mi nombre es Andrés de Francisco, soy el director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington. Quería darles una gran bienvenida a este webinar del lanzamiento de las recomendaciones de la OPSI para implementar un sistema nacional para la vigilancia del MIR-MIS materno. Es un gran gusto para mí participar de este lanzamiento de las recomendaciones para implementar un sistema nacional de vigilancia del MIR-MIS materno en los países. Quiero dar la bienvenida a este lanzamiento web a todos los participantes y las participantes que están acompañándonos, colegas de los Ministerios de Salud, a nuestros compañeros de las oficinas de país de la OPSI, así como a los demás profesionales y personas que se nos están uniendo a esta sesión esta mañana. Quiero agradecer también la coordinación de esta reunión a la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, CLAP, la doctora Susanne Cerulla, y a todos los colegas del centro que han participado en este largo proceso, así como a los profesionales que compartirán sus experiencias exitosas que podrían servir para aquellos países que aún no han avanzado en la implementación de la vigilancia del MIR-MIS materno a nivel nacional. El objetivo de esta reunión es lanzar el documento mencionado que pretendemos sirva de guía para que los países que aún no han implementado el proceso de vigilancia del MIR-MIS materno lo puedan hacer, viendo las diferentes posibilidades y seleccionar la que más se adapte a la situación local. Aunque aún tenemos problemas para identificar y clasificar correctamente todas las muertes maternas, vemos que con la excepción de este año de pandemia, las muertes maternas estaban bajando continuamente en la región. Pero también sabemos que las mujeres que sobreviven a un MIR-MIS materno tienen comportamientos similares a las que fallecen. Por eso entendemos que es capital avanzar en el estudio del MIR-MIS materno para aprender qué fue lo que se hizo bien y qué contribuyó a salvar una muerte que de otra manera hubiera muerto. También porque los casos del MIR-MIS materno ocurren en su totalidad en los servicios de salud, a diferencia de las muertes maternas que tienen un componente comunitario. Pero a pesar de esas ventajas, la mayor parte de nuestros estados no vigila ni estudia sus casos del MIR-MIS materno. Y esto es realmente lo que queremos cambiar con este seminario. porque entendemos que esta es una forma factible de mejorar la salud de las mujeres embarazadas y por ese tanto desarrollamos estas recomendaciones para estimular a los países que aún no lo hacen a vigilar y analizar el MIR-MIS materno. Quería simplemente recordarles que estas recomendaciones surgieron como mandato de uno de los estados miembros de nuestros cuerpos directivos en septiembre del 2018 y le estamos dando seguimiento. Luego de un arduo trabajo de un grupo internacional de expertos y con las revisiones técnicas hechas por muchos de los países de la región, hemos llegado a este documento que lanzamos hoy y confiamos que sea utilizado por aquellos países que quieran seguir avanzando por el bienestar de las mujeres. Con estas palabras les doy una gran bienvenida a este importante seminario. Esperamos que haya mucha participación y discusión, que todos aprendamos y les deseo un buen día. Quiero pasarle entonces el micrófono a la doctora Susana Cerrovia, la directora del Centro CLAP. Adelante, Susana. Buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias, Andrés. Hoy es un día histórico en nuestra región. Hemos enfrentado un año difícil para todos y desafortunadamente muy difícil para algunas embarazadas que por COVID y con COVID han perdido sus vidas. Algunos de los países de manera precoce nos han mostrado que más que eso, cuando la mortalidad no se concretaba, por suerte, sí había diferencia en los casos de Mermis, como vamos a ver. Así es lo que estamos haciendo hoy, en este año tan complejo, y por eso insistimos en hacerlo, aunque al fincino del año, al finalcito del año. Es dar a cada país la oportunidad, las herramientas de trabajar en la implementación de un sistema que vigile la movilidad extrema materna. Nosotros buscamos vigilar la salud de la mujer. Y yo tengo un mantra hace muchos años que es si nos avanzamos con los cuidados a la salud de la mujer, si avanzamos en la vigilancia, la vigilancia futura de la salud será la vigilancia de Mermis, porque vamos a tener muy pocos casos de muerte materna. Ojalá sea así. Quiero empezar entonces agradeciendo a cada uno de ustedes. Tenemos casi 100 participantes que, aunque ya es GCC de diciembre, está aquí con nosotros y va a aprovechar esta oportunidad para escuchar con nosotros, escuchar lo que venimos haciendo, porque como les van a mostrar, Claudia y Mermis, estamos haciendo esa historia juntos. Y mostrar que sí podemos cambiar la vigilancia, mejorarla y tener mejores resultados. Muy bienvenidos a todas y a todos. Bremen, por favor, tenés la palabra. Gracias. Muchas gracias, Susanne. Es un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, gracias a ustedes, contarles que en la reunión de hoy vamos a tener en breves segundos una presentación de la doctora Susanne Cerrulla para darnos el marco del Mermis materno. Por otro lado, vamos a tener después dos presentaciones del doctor Claudio Sosa que van a ir enganchadas una detrás de la otra, donde van a hacer una presentación del marco específico en el que trabajó el core group que desarrolló estas guías y en las que los países participaron, para después entrar definitivamente en las guías. Pero tenemos también hoy el honor de que dos compañeras del Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia nos cuenten su experiencia, que creemos que es una experiencia que puede ser repetida en otros países como un ejemplo de éxito, que son las doctoras Natalie Rosso y la doctora Grace Avila. Y también vamos a contar con la experiencia de un país del Caribe que ha avanzado muchísimo en los últimos años y que especialmente en el término de la vigilancia del NIRMIS ha hecho también grandes avances, que es Trinidad y Tobago. Ahí vamos a contar con la participación del doctor Ades Sirjunzin, quien es el director del Departamento de Salud de la Mujer en el Ministerio de Trinidad y Tobago. Finalmente, vamos a tener luego unos segundos para hablar de próximos pasos que podríamos seguir, donde nos gustaría ver si estamos en el tiempo, que por ahora estamos yendo súper bien. Tenemos la oportunidad de conversar con ustedes acerca de la efectiva implementación del NIRMIS materno en aquellos países que lo puedan hacer. Por lo tanto, voy a pasar ahora el micrófono a mi colega y directora del centro, la doctora Susana Cerrulla, para que precisamente nos hable de los fundamentos para la implementación del NIRMIS materno. Adelante Susana y disculpas por el furcio. Carmen. Gracias, Bremi. No hay nada de disculpar. Yo ya hice un spoiler de lo importante que es NIRMIS para nosotros de ese tema y del compromiso que tenemos todos con la salud de las mujeres. Muy bien. Lo primero que quiero hablar para ustedes es un poco casi histórico, ¿no? Vámonos quedando un poquito mayores viendo que las cosas tienen 10, 12 años. Pero nosotros teníamos un... ¿Dónde surge eso? Creo que todos los que nos escuchan es súper apto de saber, no me voy a demorar en eso, pero se notó que a medida que se disminuían las muestras maternas, nosotros teníamos un contingente importante de mujeres que salvábamos. Esas mujeres casi se muerden y se salvaban. Y siempre contamos la historia donde surge el término NIRMIS, casi accidente, o la movilidad materna extrema. El hecho es que en 2008 nosotros llegamos a un consenso que llevó casi una década de qué es el significado de esta definición y por qué es importante estudiarla. El primero, nosotros también lo sabemos, ¿no? Es que tienen los mismos determinantes de la muerte materna con este cambio fundamental. La salvamos, la tenemos, no la perdimos. Pero hay dos cosas muy graves. Nosotros vemos que hay muestras maternas, pero la frecuencia de NIRMIS materno puede llegar a ser en países de cinco a diez veces de la muerte. O sea, para cada muerte materna, yo tengo diez casos de NIRMIS. Entonces, hagan los números en sus países, en sus hospitales, y van a ver la importancia de eso. Por esa razón, cuando desde el CLAP, desde el centro, la China-Americana, nosotros hicimos un plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna, incluimos el tema de NIRMIS materno. Porque está claro que si nosotros no trabajamos en las dos frentes, no podemos llegar a un desarrollo de lo que queremos. Y nosotros teníamos esta meta para 2015. Como todos sabemos, no la alcanzamos. Pero de manera que ha sido muy, muy promisora, los países empezaron a escuchar el concepto, a discutirlo e incluir en sus sistemas para que nosotros avancemos en el tema de NIRMIS. ¿Por qué nosotros insistimos que hay que tener una vigilancia regional? Y eso nos dedicamos, van a ver que Claudio y Brenio lo van a presentar. No voy a hacer spoiler de ellos, hago de los míos. Nosotros tenemos, en los casos de movilidad materna extrema, la oportunidad de tener una información mejor. Cuando uno llega a un hospital para hacer una edición de un caso de muerte materna, el equipo no quiere ver ese auditor, este colega, que le va a preguntar cómo han perdido a esta mujer. Pero cuando preguntamos cómo la salvaron, tenemos excelente revisión. Hay una oportunidad de tener más datos. Nosotros tenemos las mujeres que pueden formarnos, la bajera. No, lo que pasó es que yo no tenía cómo llegar al hospital. Yo no tenía el hospital, no fui de manera rápida vista por un médico, una enfermera y derivada a otro servicio. Y ese conjunto, porque su finalidad es esa, si pregunto, ¿para qué sirve? Para identificar las estrategias costo efectivas. Nosotros cuando estudiamos los casos de NIRMIS, sabemos dónde vamos a mejorar. Eso también es súper conocido, ese es el efecto de salud materna. Nosotros tenemos aquí los embarazos por suerte, la mayoría que lo complican. Aquí los que complican con cosas que son más pequeñas, cosas que son, empiezo a ser más graves. Y finalmente llegamos al NIRMIS y a los que no queremos llegar, que son las muertes maternas. Nosotros podemos ver eso de esta manera, que capaz que se pone más sencillo. No, todas las mujeres que tienen un embarazo pueden pasarlo sin complicaciones o tener, por ejemplo, una preeclampsia leve. De esta preeclampsia, las mujeres pueden evoluir sin eclampsia o con eclampsia. Esta eclampsia bastaría para decir que es un caso de NIRMIS y el concepto estricto de la OMS, no. Pero sí, cuando esta mujer pasa un coma. Pero nosotros vamos a ver que en el momento de la eclampsia, aunque no esté el coma, podemos tener un laboratorio de NIRMIS y llegar a los criterios. Entonces les muestro de manera, un pantallazo, cuáles son los criterios. Los criterios son clínicos, son marcadores de laboratorios y son de intervención. Si yo tengo una paciente que la llevo a un diálisis por alguna razón, esta mujer es un caso de NIRMIS. Si yo tengo una paciente que le hice una transfusión de sangre con una cantidad importante, eso Claudio también va a hablar porque hay temas, también es un caso de NIRMIS. Así que nosotros avanzamos para mostrar este concepto, los criterios y los sistemas a todos los países y que encontramos entre 2010 y 2015 que tenemos más países que están trabajando en la medición, pero que aún teníamos muchos países que no tenían establecido su sistema de medición. Entonces, estaba claro que teníamos que adoptar un estándar, estaba claro que teníamos que buscar un registro de manera sistemática, tener esa estimación de la magnitud y tener indicadores. Y eso que Claudio hizo. Entonces, hay todo un trabajo y van a verlo paso a paso de cómo se construyó lo que es la nueva historia clínica, lo que está en un lado, y aquí les muestro con detalle la movilidad y la área de variables que repiten los criterios que recién les mostré. Eso permite que un sistema informatizado que tiene salidas automáticas, inteligencia artificial, tenga posibilidad de ayudar a los servicios a tener datos más factibles, más reales del caso. Y les voy a mostrar ahora. Los próximos pasos que nos van a mostrar un poco Breme y Claudio van en esa dirección que la tengo aquí. La vigilancia de Niermiss. Ojalá sea la vigilancia futura de la salud materna. Y eso va a significar que tenemos muy pocos casos de muertes que son tan raros y tan difíciles que para entender mejor cómo seguir implementando intervenciones costo efectivas, tenemos que usar de los casos de los que salvamos y no de las muertes. de manera que podemos reunir todo. La idea es tener una política de colección de datos, de análisis de esos datos, de usar las recomendaciones y siempre lo digo, primero a nivel local, para quien interesa el dato, para el gerente que está enfrente a la mujer. Hacer comunicaciones para que toda la gestión pueda aprender y lo fundamental, cambiar las prácticas, cambiar las políticas, buscando una atención de excelencia. Aquí les traigo, para finalizar, un artículo que hemos publicado con algunos colegas de la OMS y del Hub para la investigación de América a la China, el Semicum, sobre qué pasaba en los diferentes grados. Para eso usamos el banco que tiene clave. ¿Y qué encontramos ahí? Nosotros encontramos que en más de 700 nacimientos, perdón que está ahí en inglés, lo hice para ti, Hades, y aquí tenemos un percentual importante de mujeres que usaron sin ninguna intercogencia, 62%, las que tuvieron mejores problemas pequeños, algunas condiciones que amenazaban, pero ojo aquí, tenemos en este banco 3% de mujeres con Niermix y tenemos de muerte materna 0.14. O sea, tenemos aquí más de 20 veces Niermix que muerte materna. Ojalá eso no sea el retrato de la Chinaamérica y el dato de cada país nos muestre que la relación está para cada muerte 5 casos de Niermix. Pero es esta razón por qué nosotros desde CLAP obedeciendo a un mandato del Consejo Directivo estamos trabajando para tener una vigilancia en cada país que pueda cumplir los casos de las mujeres que salvamos de la muerte materna. Muchas gracias, me quedo hasta el final para escuchar a ustedes. Breme es conchico, mi colega querido. Gracias Susana, te agradecemos mucho por habernos dado este marco, pero además quiero destacar un punto final que dijiste, que esto no es un capricho del CLAP o de la OPS, sino que estamos respondiendo a un mandato que nos establecieron los Estados miembros, específicamente Claudio va a mencionar eso también, así que esto nos sirve precisamente para darle la introducción al profesor Claudio Sosa, consultor del Centro Latinoamericano de Perinatología y de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante Claudio, por favor. A ver, se escucha hola a todos, bueno, muchas gracias Bremen, Andrés, Susan, es un gusto poder compartir con ustedes esta actividad desde CLAP y como decía Bremen, a mí me toca dos presentaciones que de hecho están fusionadas, ustedes van a ver la transición, así que va a ser un poquito, disculpen, un poquito larga, pero vamos a intentar estar dentro de los tiempos donde vamos a hablar un poco del antecedente y cómo fue la metodología del core group para producir el documento y luego una sinopsis del contenido de este documento en cuanto a los diferentes componentes y el cual recibimos mucho feedback de muchos países que realmente nos dieron una terminación que pensamos que fue de alta calidad. En relación al proceso, como decía, bueno, como ya comentaba Susan, en el año 2011 el Consejo Directivo de la OPS se aprobó una resolución para el plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna grave y hacemos énfasis en eso porque los objetivos eran los dos, era evaluar y reducir la mortalidad pero también incorporar la morbilidad materna grave y tratar de fortalecer esta vigilancia. De hecho, el documento que ya maestro Susan, teníamos un documento madre que daba las directivas y otro documento que era el proceso de monitoreo y evaluación estratégica de este plan que fue evolucionando durante cinco años recolectando datos. Y específicamente en el área estratégica cuatro tenía dos indicadores, uno que preguntaba si existe un sistema funcionando en el país para evaluar la morbilidad materna severa y luego si detenerlo y si era posible darnos cada año desde el año 2010, 11 al 15 los eventos por 100.000 de morbilidad materna severa. Lo interesante de esto cuando terminó los cinco años y reclutamos información del año 2010 al 15 bueno, encontramos que 11 países al menos nos reportaron y a la vez nos reportaron para todos los años. En amarillo pueden ver aquí la razón de morbilidad materna grave y después podemos ver la definición que se utilizó por 100.000 y lo primero que encontramos es que existía una gran variabilidad interpaís de repente desde un 20% de morbilidad severa grave lo cual era obviamente morbilidad pero no era severa o ni armís y otros que tenían de repente un 2% o sea que había una gran variación y no solo eso dentro de variaciones entre países sino intrapaís que eso puede explicarse a veces cuando uno empieza con la vigilancia epidemiológica a incrementar la calidad de datos pero de cualquier modo había mucha variabilidad es así que entonces en el reporte final que se presentó en septiembre de 2018 a los cuerpos directivos claramente se discutió el tema de la heterogeneidad de los datos en relación a la morbilidad materna grave y a iniciativa de un país de México es que se planteó en ese momento tratar de estandarizar establecer un estándar regional para monitorizar en el futuro la morbilidad materna extremadamente grave y ahí sí empezamos a definir más extremadamente grave y el concepto de Nyan-Mil que obviamente ustedes ya lo tienen y es así que se desarrolló por parte de CLAP se le solicitó a CLAP que coordinara junto a unidades técnicas departamentos de la OPS y junto también a las oficinas de los países tratar de hacer un relevamiento de datos que era importante un insumo para manejarnos sobre todo porque había países que ya estaban trabajando y todo lo que es el espertaje el aprendizaje y las experiencias exitosas queríamos volcarlas y también convocar un grupo de expertos para trabajar en el tema lo primero que hicimos y porque es tedioso no vamos a presentar todos los datos pero fue relevar durante un periodo de tiempo con 29 países solicitando que se describiera si tenían datos nacionales o institucionales también pensamos que era importante institucional porque como van a ver después el NIRMIS ocurre en las instituciones y por lo cual a veces hasta utilizar ciertas instituciones como medición puede ser posible y nos interesaba saber eso describir qué criterios utilizaban para luego ponerlas todas y tratar de tener la mejor evidencia en cuanto a las diferentes definiciones existentes en la región y también solicitamos en aquel momento los formularios que utilizaban los países queríamos ver qué formulario utilizaban para recabar datos de hecho bueno lo que estoy mostrando acá son seis de los formularios que recibimos de diferentes países algunos usaban ya el sistema informático perinatal en su sistema anterior al plus otros tenían sus propios documentos algunos solo se focalizaban como Uruguay en NIRMIS asociado al ingreso a cuidados especiales o sea que eso explica eso explica mucho la variabilidad al utilizar diferentes definiciones diferentes formularios pero bueno eso un poco era el diagnóstico que hacíamos con nuestro relevamiento el otro punto importante que se nos solicitó es formar un core group en el cual con la premisa de convocar expertos que fueran con experiencia académica en el tema NIRMIS y con experiencia en el terreno de vigilancia de NIRMIS necesitamos también tener el despertaje de mucha gente que trabaja en los países y ya está trabajando sobre este tema y es así que entonces se formó este grupo integrado por expertos regionales e internacionales porque también colaboró mucho la ONS hubo gente staff de la ONS con experiencia en el tema y que fueron los que iniciaron la definición del 2008 de NIRMIS también estuvieron ayudándonos y colaborándonos en forma activa y es así que ese proceso con el insumo de la encuesta regional con una serie de conferencias telefónicas y finalmente con una reunión presencial que ocurrió en Panamá en julio 2019 es donde en esa reunión se evaluó la situación que teníamos al 2019 del NIRMIS a nivel de la región y se discutió un día entero la definición de la propuesta para que todos los países utilizaran un denominador común al menos al reportar a nivel internacional bueno acá es parte de la foto del grupo que trabajó parte del grupo porque ya era sobre el final y había gente que debía dejar la reunión por sus vuelos previos bueno luego de evaluar y de lo que llegó a este co-grupo a la conclusión es que era importante utilizar una única definición y en definitiva se aceptó dado que la definición es mucho más estricta en el sentido que algunas variables como vamos a ver son mucho más graves si quieren entonces proponer utilizar la definición de la OMS lo cual nos permitiría compararnos entre no solo los países de la región sino con otros otras regiones otros continentes considerando que eso era con el fin de evitar la variabilidad y lograr una buena comparabilidad y obviamente los países que ya vienen con éxito trabajando que sigan trabajando con su formato con su definición pero dado que habitualmente como vamos a ver son definiciones un poco más amplias tienen incorporan lo de OMS pero también otros casos solicitarles el reporte al momento que se reporta a nivel internacional lo que se le pide vigilancia de datos la definición de OMS y la mayoría de todos los países aceptaron porque en definitiva los datos los tienen tienen un grupo mayor y lo que tienen que afinar para decir bueno tengo estas dos situaciones esta es mi definición y esta sería los índices a través y los resultados a través de la definición de OMS este documento fue revisado por el core group enviado a todos los países y se incorporó muchas sugerencias de varios países que nos escribieron y con esto terminó el proceso con el cual actualmente tenemos una versión en español una versión en inglés y una versión en portugués y ya se está trabajando en una versión para traducirlo al portugués para tener todas las posibilidades a nivel de la región con esto finalizaría la primera charla que es el proceso luego si tenemos preguntas cuando discutimos o dudas de esto podemos discutirlo en el espacio que tenemos posteriormente y si vamos a entrar ya directamente en los contenidos este documento que ya se los mostré esta es la versión en español tiene 33 páginas y básicamente voy a hacer una sinopsis de los contenidos insumos algunas definiciones internacionales pero sobre todo quisimos que fuera basado en la mejor evidencia científica y con todo el retorno que nos dieron los países y de hecho hoy vamos a tener dos presentaciones de Trinidad Tobago y de Colombia que son exitosos en el manejo de la vigilancia del NIRMIS podríamos haber invitado a otros más pero por un tema de tiempo también solo decidimos hacerlo en base a bueno en inglés y en español Colombia y Trinidad Tobago que habíamos trabajado ya conjuntamente en Panamá básicamente el documento el lineamiento y el objetivo y sobre todo para aquellos países que trabajan que ya vienen trabajando es recomendar cómo reportar a nivel internacional y cómo instaurar un nuevo sistema en aquellos que no lo tienen y damos diferentes opciones obviamente aquellos que ya han transitado todo este inicio la preparación de la vigilancia poner formularios tener todo ya tienen las redes trabajando obviamente a ellos esto va a ser una guía que va obviamente a ser un insumo más pero simplemente ellos van a tener que adicionar simplemente el reporte de criterios para lograr lo que decíamos la comparabilidad a la vez de querer compararnos con datos internacionales obviamente que sus insumos internos van a ser siendo utilizados como los utilizan en forma regular hay un capítulo específico de definición del NIRMIS y bueno pusimos un poco el la historia de los diferentes autores que fueron definiendo NIRMIS y hay que considerar algo ¿por qué es esa variabilidad? porque claramente a diferencia de muerte materna en el cual uno puede decir bueno tengo muerte en una mujer que está embarazada o es pórpera y ahí defino lo que es muerte materna sin embargo NIRMIS y como Susan ya hablaba previamente sería en esta línea continua el área roja pero hay que hacer un corte en algún momento y eso tal vez sea lo que puede dar más variación a la hora de reportar además de tener múltiples variables que pueden hacer que en la práctica diaria pasen desapercibidos incluso una paciente grave y no se capture como un NIRMIS pero claramente la definición de NIRMIS requiere una construcción compleja compleja en el cual tiene tres dimensiones y bueno básicamente es basado como decía Susan ya previamente en criterios clínicos asociados a una enfermedad específica en criterios basados en función orgánica o sistémica y criterios basados en una intervención específica y aquí tenemos la tabla ya conocida por ustedes esto es una tabla donde tiene sistemas a la izquierda o aparato comprometido que son siete cardiovascular respiratorio renal hematológico hepático neurológico y difunción uterina y esto a la vez podría en una matriz dividirse en criterios clínicos y esto haría que muchos clínicos puedan hacer el diagnóstico sin necesidad de laboratorio en el cual tenemos un total de 13 componentes marcadores de laboratorio que son ya requiere un laboratorio no requiere paraclínica muy específica pero algunos centros podrían no identificar pacientes al no tener alguna de estas paraclínicas y criterios basados en intervenciones del área médica del área clínica vamos a comentar cada uno un poco para tener un poco la idea de lo complejo que es la definición a la hora de utilizar tantas variables el criterio definido por Mantel que es el clínico tal vez sea el más fácil el más sencillo para un clínico dado que a punto de partida de una enfermedad pero no es solo como decía y como bien dijo Susan ya previamente tengo una preeclampsia y es un IARMIS no es una preeclampsia que tiene ciertas características que agrega algo específico y que lo define como un IARMIS podría ser falla renal podría ser ictericia o cualquier elemento que ustedes vean en este cuadro es simple de aplicar pero es poco específico y esto dejaría fuera una serie de pacientes muy graves que desde el punto de vista clínico no ingresarían el segundo grupo son marcadores de laboratorio estamos hablando marcadores de hipoperfunción severa de acidosis severa hipoxia severa a nivel renal asoemia aguda severa por la insuficiencia renal a nivel hematológico trombocitopeña a nivel hepático hipervirubinemia bueno estos elementos definidos por Watterson se basan en el concepto que hay una secuencia y acá podemos ir un poquito antes de lo clínico antes que haya elementos clínicos a veces podemos hacer el diagnóstico hay una injuria y acá los muestro en esta pirámide una injuria en la cual da una enfermedad inflamatoria sistémica con difusión orgánica y en algún momento pasamos un corte y eso vamos a verlo después porque existe ahí sí algunas pequeñas diferencias en algunas de las variables y que nos dan la falla del órgano y ahí haríamos el corte para el caso de maternal ni armís obviamente es un criterio mucho más sensible y mucho más específico pero requiere entonces sí que tengamos la paraclínica cuando tenemos o estamos frente a esta situación y podría ser o no aplicable en todos los niveles del sistema de salud por eso muchas veces concentramos esto en niveles de segundo y tercer nivel donde existen pacientes más críticas el tercer grupo que también podríamos considerar lo que es más simple es el de criterios basados en intervenciones como pueden ser medicaciones vasoactivos o como puede ser reanimación cardiopulmonar o el hecho de una intubación no por una causa anestésica diálisis transfusión o infecciones histerectomías dadas por una infección o una hemorragia postparto por ejemplo ¿cuál es el problema de esto? que estos criterios muchas veces tienen gran variabilidad porque ir a diálisis muchas veces depende de la logística la histerectomía muchas veces puede hacerse más fácilmente que en otros entonces podría dar cierta variabilidad o el ingreso a cuidados especiales depende un poco del número de camas de recursos y eso estaría limitando pero sin duda es un buen también grupo de alto riesgo claramente decíamos son 25 variables que están distribuidas en los diferentes sistemas también están distribuidas 13, 6 y 6 a nivel de los criterios clínicos de laboratorio y de intervenciones y básicamente el concepto es yo tengo un NIRMIS cuando por ejemplo tengo uno de ellos podría ser paro cardiorrespiratorio me define el NIRMIS diálisis por insuficiencia renal aguda me define el NIRMIS con la presencia de uno solo ya es suficiente y te dice en una paciente con preeclampsia sería un NIRMIS o por ejemplo inconsciencia prolongada coma más de 12 horas o coma como decía Susan Hoy en su ejemplo es un NIRMIS o la histerectomía asociada específicamente a infección de hemorragia es decir ahí tenemos entonces el NIRMIS definido y decíamos que es complejo porque muchas veces en lo que es en el manejo de la paciente grave y que lo que importa es obviamente la salud y que se recupere puede perderse el indicador y entonces no registrarse y entonces tenemos un subregistro y eso puede ser gran parte de la fuente de heterogeneidad que nosotros vemos es importante y esto es un concepto importante de recordar de que el NIRMIS o la gravedad que tiene ocurre casi sin excepciones a nivel institucional una paciente con esta gravedad a nivel de la comunidad si no se transfiere raramente sería muy excepcional que la paciente revierta y deje de ser un NIRMIS sino que va a pasar a ser una muerte materna es decir que esto nos permite un poco en la lógica de la implementación pensar que si yo tengo que empezar por lugares empiezo por niveles por instituciones instituciones donde de mayor complejidad donde vaya centro de diálisis banco de sangre bloque quirúrgico o donde vaya a haber pacientes graves que de no ser una muerte materna entonces puede ser un NIRMIS y eso entonces nos permite identificar los lugares obviamente cuando hablamos a nivel nacional queremos una representación y un indicador que represente todo el país o toda una región sin embargo sabemos que sin duda las instituciones de mayor complejidad son las que van a tener porque son las que pueden tener un éxito y evitar que esa mamá esa madre pase a ser de NIRMIS materno a ser una muerte materna y ahí viene un poco la vigilancia y esto es lo que queríamos mostrarle que tiene el documento porque existe dos chances básicamente como hablamos en epidemiología siempre en forma prospectiva la vigilancia bueno epidemiológica es la mejor la que hace estudios de cortes hacia adelante un caso emergente lo identifico y lo sigo y esa sin duda es la mejor de las opciones pero muchas veces la logística los recursos humanos no permite esa forma prospectiva y requiere entonces como también pasa con muerte materna hacer la identificación retrospectiva ir a identificar la paciente la usuaria que tuvo el evento o el grupo de poblacional que pudo tener el problema para informar la retrospectiva y identificarlo eso hace que la vigilancia entonces tengamos dos posibilidades decíamos la prospectiva se identifica casi muchas veces en forma activa en el momento que ocurre imaginen que ingresa una paciente ya le hacemos transfusión tiene cinco volúmenes seis volúmenes de sangre y que alguien identifica y dice este es un pero recuerden que es una paciente tan grave que en dos tres cuatro días o en horas puede ser una muerte materna y ya dejó de ser un mes eso es importante cuando pensamos en forma prospectiva de tener claramente el seguimiento y el alta de alguna manera de la paciente hacia los 42 días de que realmente no fue un fallecimiento posterior más sobre todo hoy en día que pacientes graves están muchas veces en cuidados intensivos por mucho tiempo el registro de un día de miso debe completarse con su éxito en la salida y que no sea una muerte materna pero también tenemos la segunda posibilidad que no sea posible por una institución implementar mecanismo de identificación en forma en tiempo real y requiera ir al análisis de historias clínicas o al menos tamizajes de grupos para ver si ahí encuentras sus NIRMIS presentes pero como siempre y como dice el documento lo ideal si lo podemos llevar a cabo es la vigilancia prospectiva es decir tener el evento hoy registrarlo y dar su seguimiento en el escenario 1 hablando de la vigilancia prospectiva no hay mucho que decir ustedes lo tienen claro y las instituciones que hoy van a hablar ya lo utilizan la institución opta por un modelo de recolección de datos en forma prospectiva a propósito de una historia clínica ya que contiene los variables o a través de un formulario específico diseñado para eso que es el caso como vamos a ver de Trinato Vago que utiliza el sistema informático perinatal o en el caso de Colombia que tiene una ficha de notificación muy completa y que se va llenando durante la aparición de eventos bueno claramente si tuviéramos que dibujarlo acá están los formularios tenemos un grupo de pacientes identifico una paciente con hemorragia posparto que requirió esterectomía no fue el suficiente tratamiento médico no revirtió fue una sala a un bloque quirúrgico se hizo una esterectomía y este es un día el mismo materno veremos que no fallezca los siguientes días y entonces se va a registrar en tiempo real y volcado a la a la base de datos lo mismo por ejemplo la preeclampsia que agredectericia esto permite en cierta en cierta manera tener en forma fluida los datos y está haciendo un monitoreo continuo la segunda situación decíamos para ya países o instituciones muchas veces que no tienen la posibilidad de hacer con el clínico un relevamiento de datos bueno poner un equipo externo similar a lo que hacemos en muerte materna hay un equipo que está trabajando se entera que hay una paciente grave y entonces va a ir a revisar la historia clínica para ver si tiene variables que definen el near miss que pasa muchas veces cuando hacemos en forma retrospectiva durante un tiempo muy largo no es sencillo revisar todas las historias clínicas buscar todas las paraclínicas para hacer elementos de gravedad encontrar si se escribió que los médicos y los clínicos no son muy buenos registrando y a veces requerimos otras fuentes de datos como laboratorios clínicos hemoterapia cirugía unidades de cuidados intensivos de hecho para alivianar no es lo mejor pero para alivianar una posibilidad es ir a los archivos tratar de buscar un grupo de riesgo la ONS propone por ejemplo pacientes que tengan complicaciones graves hemorragia postparto preeclampsia severa eclampsia intervenciones críticas ingresó a cuidados especiales hubo radiología intervencionista recibió derivados de sangre o productos hemoderivados y entonces achico el grupo de historias clínicas y luego si en detalle ir a analizar y ver si configura un near materno los tamizajes son para ser lo más sensible de todo lo posible empezando por la historia clínica listados de vacos de sangre o medicina transfusional las pruebas de laboratorio también que puedan salir y que a veces hasta el propio laboratorio lo identifique y llama la atención tengo este valor es un outlier un patológico equivocado o es una paciente grave bueno de esa manera vincularlo con la paciente y ver si era o no un near miss el ingresos en ingresos a cuidados especiales tamizajes incluso en muchos lados hacen por epicrisis en Estados Unidos hacen mucho en la base de datos de CEDS identifican grupos de riesgo y después van a analizar caso a caso hay otra posibilidad que habíamos puesto como un escenario tres pero el call group decidió sacarlo porque no es una opción que la que preferimos pero dado que evaluamos toda la evidencia publicada en cuanto a tamizajes y screening de near miss encontramos publicaciones sobre todo del CDC del colegio americano en el cual ellos dicen ante la imposibilidad de realizar un tamizaje exhaustivo de toda la historia ellos proponen y de hecho hay alguna publicación en el cual tomar algunos parámetros ellos consideraron dos que son sensibles y específicos como es transfusión y pusieron un corte de cuatro o más volúmenes de sangre podemos discutirlo y o la admisión abrazadas a cuidados especiales que tiene un valor predictivo positivo de la definición de near miss de 85% esta evidencia es limitada obviamente y además discutíamos que puede dejar excluidos casos de near miss materno que no se asocian con hemorragia y que no llegan a cuidados especiales por lo cual no es una recomendación como para proponerla pero está pensado ante la imposibilidad de no hacer nada un centro que quiera trabajar en el tema es una posibilidad cuando hay sobre todo motivos de carencia de recursos humanos problemas logísticos pero sabemos que puede afectar la comparabilidad podemos tener menos casos de near miss de lo que realmente existe dos puntos nomás que es algo que sobre todo discutimos con países de la región nosotros el gran tema de utilizar definiciones como la OMS que toman por ejemplo el corte de volúmenes de sangre hay dos variables que son las que encontramos más variabilidad en estos formularios que nos enviaron y con los países que discutimos es que bueno la OMS define cinco volúmenes de moderivados o de sangre mientras que por ejemplo Flassog en nuestra región había propuesto tres volúmenes no está mal se puede seguir registrando tres volúmenes porque es lo que usan los países además les va a permitir compararse con ellos mismos los años anteriores y ya venían registrando lo que se está pidiendo es bueno dado que de tres para arriba me estás incorporando la definición de OMS pido que me reportes entonces cuando solicitemos definición de OMS cinco volúmenes algunas bases de datos por el caso del sistema enfático prenatal lo toma como una variable continua a tal punto que entonces el propio país o la institución solo tiene que decidir qué corte hace y va a reportar el indicador como mejor quiera lo mismo pasa para estudios de laboratorio de hipoperfusión severa que la OMS propone cinco milimoles de lactato más de cinco milimoles de lactato como definición de hipoperfusión severa eso es gravemente muy severo sin embargo algunos países han hecho un corte por debajo más de cuatro bueno la solicitud esto es una variable que en definitiva los países que están trabajando no los va a perjudicar porque no tienen que ir a buscar pacientes menos graves que no las tienen incorporadas ya las tienen incorporadas simplemente van a tener que tratar de reportar para como siempre lograr la mejor comparabilidad esto es una de las gráficas bueno los escenarios que están en el documento y que ya lo hemos difundido y va a estar ya está colgado para que lo puedan utilizar y básicamente luego que identifique el caso bueno lo que propone el documento es identificarlo de la mejor manera que ustedes quieren y seguir el camino que ya tenemos aprendido de lo que es el análisis de la muerte materna de los comités de muerte materna sobre todo hemos trabajado mucho en vigilancia y respuesta de la muerte materna incluso perinatal como comités unificados sería agregar y esto es fácil para instituciones que tienen pocas muertes Susán decía que la relación es 5 o 10 a 1 bueno si yo tengo 2 muertes al año tal vez tenga que hacer 5 a 10 por cada muerte revisiones de Niermis tal vez menos con los criterios que se acerca más a la mortalidad y es una manera también que los comités puedan trabajar en forma continua y tengan en cierta manera estén siempre prontos para realizar auditorías es decir el trabajo es igual se va a sacar información relevante en relación a la causa de Niermis materno ver qué retrasos hubieron si lo subieron y como decíamos y como dijo Susán hoy destacar las acciones que llevaron al éxito porque en definitiva fue un éxito y qué elementos de prevención tenemos que destacar y qué acciones tomar para evitar nuevos casos de Niermis incluso estos que fueron Niermis tratar que no lleguen a hacerlo y bueno y siempre con el objetivo de no utilizar la auditoría como culpabilidad esto es para aprendizaje y feedback positivo para mejorar los resultados no pretendía hacer este documento un documento de implementación total tiene unos lineamientos algunos países ya tienen documentos mucho más extensos y completos de implementación pero claramente el plan de acción para implementar es similar a la muerte materna procesos de auditoría y retroalimentación utilizar listas de intervenciones basadas en la evidencia si es que se están utilizando y han sido incorporadas actividades de capacitación recordatorios para mejorar muchos manejos desarrollo de aplicaciones de protocolos y guías clínicas y siempre incorporar líderes de opinión local que ayudan y colaboran a incorporar todo lo que es la vigilancia epidemiológica y saber por qué la hacemos y la importancia que tiene y ni hablar que a nivel institucional el desarrollo de informes que permitan describir patrones estimar los retrasos ver las fortalezas que ya tiene y las debilidades donde tenemos que trabajar más tratar de hacer énfasis en las intervenciones basadas en la evidencia que siempre tiene que estar presente y sobre todo incorporar la cultura de seguridad en paciente y de ciclo de mejora continua esto un poco define cuál es el proceso que planteamos recuerden que esto es a nivel institucional se identifica el caso se recluta la información se analiza se evalúa en qué podemos mejorar y esto es un ciclo propio de la institución pero lo que se pretende es que la institución reporte a nivel nacional para que el país pueda también agrupar todas sus instituciones y regiones y pueda reportar datos nacionales algunos países incluso pueden instaurar y sabemos de algunos casos en el cual instauran comités regionales que juntan de varias instituciones el near miss y lo analizan en forma agrupada y por ejemplo pueden llegar a la conclusión que tiene mucha hemorragia que requiere mejorar los bancos de sangre en esta región específica y eso es una respuesta también local regional distrital que también pretende esto de el manejo de datos institucional hacia lo nacional a través de sus diferentes regiones y districtos ya terminando les prometo porque si no es muy pesado esto obviamente hablamos de vigilancia hablamos de indicadores para recordar que para poder reportar o para la institución realizar un indicador debe considerar el número de nacidos vivos el número de muerte materna porque hacemos indicadores que son complejos y complementados entre muerte y near miss y luego si de acuerdo a como levanten el dato como recluten el dato de near miss van a variar pero debemos tener el evento near miss definido en este caso como dijimos por la OMS recordar que los datos de nacimiento muerte materna y near miss debe ser para el mismo periodo de tiempo y para la misma región y área geográfica cosa que hay que considerar cuando uno trabaja en una maternidad que considere todos los aspectos epidemiológicos de tiempo espacio para definir un indicador los tres indicadores sugeridos por la OMS y están publicados la razón de morbilidad materna extremadamente grave aquí está como está el cálculo no vamos a ahondar la razón de near miss materna y muerte materna y el índice de mortalidad finalmente y ya terminando la propuesta de este documento es obviamente mejorar los datos disminuir la variabilidad evitar la heterogeneidad para eso se propuso la decisión de OMS que estos sean de lo posible nacionales pero tampoco se descarta que un país y hay países que están trabajando con centros centinelas sabemos que el near miss se concentra en áreas en instituciones de segundo o tercer nivel y uno puede tener un centro centinelas para empezar a trabajar ahí y empezar a tener datos que muchas veces ya representan gran parte de los datos nacionales pero también es importante seguir y que el propio país vea cómo puede utilizar estos datos para ver dónde debe trabajar y si logramos ya tener el near miss o una cosa importante es también poder tener reportes nacionales de datos de equidad y esto tiene que ver con edad etnicidad área geográfica en el médico activo porque de esa manera les va a permitir planificar dónde debo trabajar para disminuir estas inequidades muchas veces existentes y también es importante la causa y etiología recuerden que el near miss puede ser coma pero el coma matar no puede venir por una sepsis puede venir por una hemorragia puede venir por una hipertensión y eso también va a dar la necesidad de trabajar en forma diferente para lograr disminuir estas complicaciones y es así que este esquema para pensarlo como sería una vez que yo logré tener el near miss hacer una especie de reporte en relación a equidad como puede ser edad etnia geográfica a nivel de educación y las causas ideológicas y de hecho CLAP está trabajando ya les adelanto en un documento en un formulario esto es un formulario preliminar en el cual va a ser enviado a todos los países porque así fue solicitado que se trabajaba por los estados miembros en el cual se va a pedir que además de tener el near miss tratar de identificar la edad bueno el grupo étnico por área si es área rural área urbana el nivel educativo y también las causas si fue hemorragia si fue estado hipertensivo si fue infecciones y de esa manera poder tener mejor calidad de datos para poder mejorar nuestros programas de respuesta esto seguramente se va ya durante el año 2021 está planeado este formulario este nuevo formulario empezar a enviarlo a los países para que entre marzo y mayo y a partir de 2021 otros años reporten lo que puedan y lo que tengan mejor en cuanto a NIRMIS y que eso nos permita ya de alguna manera empezar a ver menor heterogeneidad o desistir de heterogeneidad que tenga una explicación no tanto por la vigilancia epidemiológica sino por los temas específicos que llevan al NIRMIS a nivel de los diferentes países básicamente era esto después vamos a hablar un poquito más sin dudas preguntas yo creo que brevemente las podemos contestar después cuando hablemos de pasos para seguir muchas gracias gracias Claudio por tu presentación fue muy buena pero creo que todos quedamos de cama con esta presentación decirles a los que nos han escrito que quienes se han inscrito en el taller van a recibir la grabación específicamente para poder sacarle más provecho te pido por favor Claudio que cierres tu micrófono a partir de ahora no sé cómo va a ser el orden pero les pido que entre ellas se den la palabra a las doctoras Natalie Rosso y Grace Avila que nos van a contar la experiencia de Colombia les vamos a dar el micrófono así que las estamos invitando a que suban su presentación y nos comenten su experiencia adelante muy buenos días para todos ¿me escuchan bien? perfecto bueno muchas gracias por la invitación mi nombre es Grace Avila yo soy la coordinadora del grupo de enfermedades no transmisibles del Instituto Nacional de Salud de Colombia vamos a realizar esta presentación con la doctora Natalie Rosso quien es la referente encargada del tema a nivel nacional en el instituto bueno primero queremos agradecerles por la invitación realmente para nosotros como país es muy importante presentar esta experiencia de casi ocho años en la implementación de la vigilancia de la morbilidad materna extrema son ocho años de aprendizajes y ajustes permanentes para lograr como decían en algún momento ese estándar nacional en los datos la vigilancia de la morbilidad materna extrema no es una tarea fácil porque no es un evento tan fácil de definir es una serie de factores clínicos epidemiológicos que se reúnen y se conjugan para definir un evento entonces vamos a iniciar queremos iniciar con algo muy importante que para nosotros es una de las piedras angulares de lo que es la vigilancia de la morbilidad materna en el país y ese es el sistema de vigilancia en salud pública Colombia es un país que en el cual tenemos 32 departamentos 5 distritos y tenemos 1117 municipios es nuestra división administrativa siguiente por favor en este sentido como les decía el marco de la de la vigilancia en salud pública está normado en el país desde hace bastantes años pero digamos que específicamente tenemos dos normas muy puntuales que son el decreto 35 18 de 2016 y el decreto 780 de 2016 básicamente aquí reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública en el país el si vigila y lo hace de obligatorio cumplimiento para todos los 37 departamentos y distritos y todos los 1117 municipios siguiente por favor y esto es lo que nosotros nos parece muy importante resaltar del sistema de Colombia y que no es un sistema aislado solo vigilamos la morbilidad materna extrema sino que hace parte de todo el sistema de vigilancia en salud pública en su parte integral entonces tenemos cerca de 5000 unidades primarias generadoras de datos así se denominan en el sistema de vigilancia de las cuales incluyen instituciones de salud públicas y privadas aquí no hay ninguna excepción no lo tenemos separado por públicas o privadas sino que están todas las instituciones que prestan servicios de salud y son cerca de 5000 ese es el flujo a través del cual fluye la información las instituciones de salud identifican los casos de forma inmediata hacen la notificación y hay un flujo rutinario en el cual la información va pasando hacia cada nivel va pasando hacia el municipio hacia el departamento y hacia el nivel nacional lo que nos ha dejado estos últimos años de aprendizaje es que no solo nosotros podemos traer del sistema de vigilancia sino que tenemos que articularnos con otros actores del sistema en ese sentido se han logrado integrar las aseguradoras en el país funcionamos bajo un modelo de aseguramiento las aseguradoras están incluidas y por supuesto el ministerio de salud y protección social quien es que finalmente dirige coordina y reglamenta todas las políticas en las cuales se basa la información de la vigilancia entonces como les decía el sistema de vigilancia en salud pública es nuestra piedra angular captura más de 100 eventos de interés en salud pública son cerca de 106 eventos y esto es por lo cual hemos logrado tener la cobertura en el país que tenemos tanto en el área pública como en el área privada que está articulado bajo un mismo sistema de vigilancia en salud pública con respecto a la evolución de la vigilancia morbilidad materna en Colombia es importante mencionar que se arrancó y se estableció desde el 2012 como una vigilancia nacional es decir como una vigilancia que se realiza en todo el territorio nacional y esto se hace a partir de unos pilotos previos que se habían hecho en algunos departamentos que habían iniciado la vigilancia por iniciativa propia sin embargo debido a las recomendaciones de la OMS la OPS y de CLAP se arranca como un proceso de vigilancia nacional en el 2013 y 2014 se realizaron algunas mesas de trabajo en las cuales se participaron los departamentos las secretarías departamentales de salud las secretarías municipales de salud las aseguradoras que en Colombia son las encargadas de la gestión del riesgo individual y por supuesto dentro de estas mesas de trabajo se realizaron algunos ajustes ya con esa implementación de la vigilancia en todo el país el primer ajuste y la primera necesidad que surge es que se dio paso y se da paso a que todas las instituciones de salud de baja, mediana y alta complejidad dependiendo sus recursos su recurso humano pudieran identificar morbilidades maternas extremas y hacer la notificación al sistema de vigilancia en el 2014 y debido a esas mesas de trabajo que se realizan de manera rutinaria se hizo un cambio en el momento de la notificación en el cual inicialmente es decir en el 2012 la notificación de la morbilidad materna extrema se hacía cuando la paciente salía para su casa porque ya se había resuelto la complicación obstétrica severa o la notificación se hacía cuando se traslaba a otra institución de salud sin embargo y debido al propósito de la vigilancia morbilidad materna extrema en el país la notificación en el 2014 hacia el 2015 transita hacia una notificación inmediata es decir que en el momento que yo identifico que esa mujer tiene una morbilidad materna extrema se debe hacer la notificación inmediata al sistema de vigilancia de esta manera y con ese cambio en el momento de la notificación en el 2015 se incluye dentro del proceso de vigilancia en salud pública la morbilidad materna extrema a la aseguradora como les dije tiene la responsabilidad de la gestión del riesgo individual y en el proceso de morbilidad materna extrema tiene asignada un rol muy importante y son los encargados de hacer los seguimientos individuales inmediatos y posterior al egreso hospitalario de todas las morbilidades maternas extremas en el 2015 a 16 de acuerdo con esas mesas de trabajo que se viene realizando se empezaron a revisar los criterios de inclusión que estaban establecidos hasta entonces en el protocolo en el 2016 hacia 2017 tuvimos una mesa de trabajo adicional con el equipo de CLAP OPS Colombia Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud se revisaron algunos criterios entre ellos fue preeclampsia severa sepsis y todo lo relacionado con falla de órgano hacia 2017 2019 el Instituto Nacional de Salud dentro del proceso de mejora y fortalecimiento del sistema de vigilancia empieza a implementar el sistema alerta temprana que actualmente funciona para algunas enfermedades transmisibles y no transmisibles dentro de las no transmisibles se encuentra el componente de maternidad segura donde se priorizó a morbilidad materna extrema como un escenario para fortalecer y desarrollar el sistema alerta temprana del cual les voy a hablar más adelante en el 2019 se participó en el core group de las Américas en la ciudad de Panamá para crear el estándar americano para el registro del NIRMIS dentro de las iniciativas que se tenían para el inicio de la vigilancia en Colombia en el 2012 y aquí les muestro en esta diapositiva algunos departamentos ya venían trabajando previamente en la inclusión no sólo de la vigilancia de morbilidad materna extrema sino también del análisis de la morbilidad materna extrema como una estrategia de la reducción de mortalidad materna en los territorios de acuerdo con esa evolución que les mostré en la línea de tiempo el propósito de la vigilancia morbilidad materna extrema ha tenido algunas modificaciones en el 2012 2014 principalmente esta vigilancia ha estado orientada a identificar esa magnitud del evento en cuanto a los grupos de riesgo en cuanto a las principales complicaciones que estaban relacionadas con la morbilidad materna extrema la identificación de algunos factores determinantes o detonantes de estas complicaciones a partir del 2015 y de acuerdo con los cambios en cuanto al momento de la notificación de la inclusión de la aseguradora como un actor principal en el proceso de la vigilancia el propósito evoluciona hacia activar unos mecanismos de respuestas inmediatas que nos permita realmente detener esa complicación obstétrica severa brindar esa atención integral y poder reducir la posibilidad de un desenlace fatal de esta manera Colombia desde el 2012 define el caso confirmado por clínica para morbilidad materna extrema que es una definición operativa de caso sugerida por la Organización Mundial de la Salud de ese entonces y que actualmente todavía se mantiene sumado a esta definición operativa de caso se tienen establecidos los criterios de inclusión que como ustedes observan en la diapositiva estos criterios de inclusión los tenemos agrupados en tres categorías y en los protocolos desde el 2012 están descritas las características clínicas de laboratorio que integran cada uno de los criterios los que ustedes ven actualmente son los que teníamos inicialmente en el 2012 los que ven actualmente están en el 2015 que fueron los ajustes más grandes que tuvieron en el protocolo en los cuales incluyeron algunos criterios específicos en una categoría que tiene Colombia que se llama enfermedad específica donde agrupa cinco condiciones potenciales que para nosotros es de alta relevancia epidemiológica vigilar por la oportunidad que se tiene para poder intervenir de manera oportuna esta mujer que tiene una complicación obstétrica severa y que requiere una intervención para disminuir los desenlaces fatales y los que ustedes observan actualmente son los que tenemos en el 2020 que también fueron ajustados de acuerdo a lo que presentaron anteriormente el equipo de CLAP de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones que plantearon en la reunión de Panamá es importante mencionar que estos criterios tienen sus características clínicas sus marcadores de laboratorio y sus posibles intervenciones que sugieren morbilidad materna extrema y que están dentro del anexo del protocolo de vigilancia este protocolo de vigilancia morbilidad materna extrema se tiene desde el inicio de la vigilancia es decir desde el 2012 cada año y de acuerdo a las necesidades y a las lecciones aprendidas se hacen los ajustes pertinentes porque es una forma de que Colombia estandariza el proceso de vigilancia y se dan las directrices para que las instituciones de salud las secretarías municipales y departamentales implementen y desarrollen el proceso de vigilancia morbilidad materna extrema sumado a este protocolo se cuenta con una ficha de notificación la cual se diligencia en el momento que se confirma que estamos ante un escenario de una morbilidad materna extrema esta ficha de notificación tiene dos caras la cara A tiene unos datos básicos donde capturamos la información social y demográfica de la paciente y la cara B tiene los datos específicos de la morbilidad materna extrema los cuales están relacionados con todo el tema de referencia y contrarreferencia las características o los antecedentes gineco-obstétricos los criterios de inclusión que cumplen para hacer morbilidad materna extrema todo lo relacionado con el manejo procedimiento quirúrgico de emergencia fecha de egreso días de estancia hospitalaria si la paciente sale remitida para su casa o ya sale para otra institución de salud de mayor nivel de complejidad y todo lo relacionado con las causas de la morbilidad materna extrema tanto su causa principal su causa agrupada y las causas asociadas que estén explicando el evento de morbilidad materna extrema en esta diapositiva observamos cómo ha sido la evolución de las instituciones de salud que notifican casos de morbilidad materna extrema como ustedes saben en el 2012 el año que arrancamos la vigilancia en Colombia notificaban 259 instituciones de salud privadas y públicas como ustedes observan a lo largo de los años hemos tenido un aumento de instituciones que notifican morbilidad materna extrema y esto nos muestra la posibilidad de adherencia o de ya reconocimiento frente al proceso de vigilancia que se ha establecido en Colombia dado también por el tema de la normativa de que es un proceso de vigilancia de obligatorio cumplimiento en el 2020 a lo que llevamos de este año 667 instituciones de salud han notificado eventos de morbilidad materna extrema en esta diapositiva observamos cómo ha sido el comportamiento de la morbilidad materna extrema para Colombia teniendo en cuenta los criterios de OPS que la línea de color azul que nos muestra que a lo largo de los años entre 2015 a 2016 tuvimos un comportamiento hacia el aumento y eso es normal en los procesos de implementación de los sistemas de vigilancia pero ya observamos que a partir del 2016 a lo actual se ha estabilizado el proceso de la notificación y de la vigilancia en Colombia la línea verde es la razón de muerte materna en Colombia donde observamos que su comportamiento ha tenido una tendencia hacia el descenso con respecto a ese comportamiento de la razón de morbilidad materna extrema en nuestro país como les mencioné luego de ser notificado un caso de morbilidad materna extrema en nuestro país se sigue un siguiente proceso al cual se le denomina unas acciones individuales que consisten en un seguimiento todas las mujeres que tuvieron una morbilidad materna extrema tienen un seguimiento inmediato y posterior al egreso hospitalario en tres momentos 48 a 72 horas a los 42 días y a los tres meses estos seguimientos están a cargo principalmente de la aseguradora que la encargada de la gestión del riesgo individual y su principal objetivo es garantizar que a la mujer se le atienda de acuerdo a su nivel de complicación en una institución de salud capaz para resolver esta complicación minimizar todas las barreras administrativas y posterior al egreso hospitalario evaluar cómo progresa esa mujer después de su morbilidad materna extrema es muy importante tener en cuenta que actualmente estamos trabajando de manera articulada con el ministerio de salud para fortalecer el proceso de los seguimientos dado que es una acción específica de programa y de las acciones que actualmente tiene el ministerio en el país cómo ha sido la cobertura de los seguimientos de morbilidad materna extrema en Colombia en el 2018 tuvimos una cobertura del 66.5% en el 2019 obtuvimos una cobertura del 80% y lo que llevamos del 2020 del 78.9% esta actividad es un proceso que se hace actualmente y que está establecido en el protocolo de vigilancia del Instituto Nacional de Salud pero como les mencioné se está trabajando de manera articulada con el ministerio de salud de acuerdo al sistema de alerta temprana quiero mencionarles que esta es una estrategia que se implementó en el 2019 que nos permite fortalecer el tiempo en que los actores claves del proceso de vigilancia reciben la notificación que en este caso y para el país son las aseguradoras y las secretarías departamentales de salud cuando una institución de salud notifica un caso específicamente bajo los criterios de clansia preclansia severa o hemorragia obstétrica severa que para nosotros y de acuerdo a nuestras necesidades epidemiológicas son fundamentales identificarlas para poder prevenir los desenlaces fatales cuando notifican el caso al sistema de vigilancia este sistema está programado informáticamente para generar una alerta que viaja a través de un correo electrónico en tiempo real y esto lo reciben las aseguradoras de tal forma que en tiempo real la aseguradora conoce cuáles son sus casos que estos son los que concentran en el mayor riesgo de mortalidad para que desplieguen las acciones establecidas y relacionadas con las acciones de seguimiento tanto inmediatas como posterior al egreso hospitalario esto se realiza y a pesar pues de la situación de pandemia se ha establecido y se ha desarrollado durante este año esta ha sido la experiencia resumida de acuerdo al tiempo establecido para nuestra presentación no sé si de pronto hay alguna duda alguna inquietud en la cual podamos apoyar muchas gracias Natalie también muchas gracias a Grace la presentación estuvo espectacular realmente se las agradecemos el problema es que creo que nuestras traductoras van a morir entre Claudio y ahora ustedes con la velocidad que hablan esperemos que lleguen a sobrevivir hasta el final de la reunión bueno esto es una broma muchísimas gracias trataremos de responder las preguntas y comentarios que ya han aparecido en el chat de preguntas como la de Narin Singh la de Cazenín Ortega las trataremos de responder todas al final de las presentaciones ahora vamos a pedirle que comparta su presentación al doctor Adesh Sirjun Singh de Trinidad y Tobago que nos va a contar la experiencia de su país en la implementación de un sistema nacional de vigilancia del NIRMIS Matarma Adelante Adesh Adesh Hello and thank you for allowing the ministry of health to participate in today's webinar. So our presentation may not be as detailed and as mature as the presentation from Colombia as Trinidad and Tobago is somewhat new to the surveillance of Muthinal Niamis and so on. So first again, let me again say thanks to the team at PAHO and CLAP for allowing us to share a special thank you to Dr. Suzanne Bremen, Claudio and all of the other members. They were the catalysts for our team reaching to this point to be able to share this presentation. So for those of you who may not know, Trinidad and Tobago is one of those tiny dots that rest off the coast of South America. We are the southernmost country. We are Twin Islands state where we have just under 1.4 million persons. Most of the persons reside in the main island of Trinidad. We have a birth rate of approximately 11.5 births per thousand population and a death rate of 9.5 per thousand population. Women, as usual, live longer than the men, 76 years to 68 years. Our fertility rates have also been declining with 1.7 births per woman and probably less at this point in time. We are a fairly well-resourced country and approximately 6.5% of our health expenditure, that's the public health expenditure, is as a percentage of our gross domestic product. In terms of the, just as a snapshot, what happens in obstetrics and our deliveries, there are six public health institutions and 13 private institutions that do maternity care. 91% of births occur in the six public institutions, with 9% occurring in the 13 private institutions, private means self-funded institutions. And generally, we have around 16,000 deliveries in Trinidad and Tobago. So it's a two-tiered system with public and private sectors. The country is broken up into different regions based on where there are hospitals, geography, and so on. The system is free at the point of delivery, and of course, the private sector is based on a profit system. The private sector is not, doesn't have the resources for very high-risk obstetrics or neonatal services. So we have a relationship that any case that is in the private sector that needs care in the public sector is seamlessly transferred to the regional health authorities. And additionally, there are very few deliveries that are actually not institutionalized in Trinidad and Tobago. In the past, we actually had home deliveries, boats at home. We have moved away from this based on several issues that have happened across Trinidad and Tobago. And over 99.9% now occur inside of an institutional facility, which helps our data collection exercises to be more seamless. Our unit, which is the Directorate of Women's Health, we were formed, we started our formation in 2017 when I was appointed. This is a new unit at the Ministry of Health, and it was in response to a number of alarming events in maternal and newborn services in Trinidad and Tobago. And in 2018, we would have started the systems of getting all of this data as my team more assembled. So we have someone named Dana to thank for these lovely chats, and this is what we do. We have a snapshot of our births, some monthly births. We need this information, of course, to be collected from all of the private and public institutions, and this information is received by the 15th of every month. This just shows you what happens. There's a bit of a seasonal trend in our births. We have a fairly low period and a high season, and it helps us to plan our services in terms of staffing and whether people could go and leave, resources, and so on. So we are up to date up to November 2020 in terms of the number of births that have happened in Trinidad and Tobago. In terms of the near-miss, which we are discussing today, there are actually three lines of reporting. There is a pre-existing adverse events policy, which we are mandated to report up to the Ministry of Health, which existed before I came into office. We have the developing perinatal information system, which we are migrating and heading to to become a national system. Right now, it's more in the public system, so we do lack some data. But we have a fast-track, very simple system to get quantitative data on these near-miss cases. So near-miss cases are identified, as you've heard before. They are submitted up to the Ministry of Health. And then in time, we get the qualitative reports, which comes to this directorate. So in this adverse events policy, we are mandated. This is two, all facilities must report these cases, and those are the ones that are peripartum cases. And there are, as usual, many forms, lots of data being collected. And then these are internally at the unit. They are to be, of course, analyzed by the clinical governance units, and quality improvements occur at the local level based on their internal analyses. At the Ministry of Health, however, this is a very simple form that we used. In addition, of course, we have the SIP working. But this very simple form works very well for us because it has the key indicators that are needed to populate and work out all of our statistics. And in this, we have, this is our near-miss criteria called SAM. And all of the definitions were shared. We had stakeholder meetings. They are well aware of what is needed. We work very closely with our stakeholders. It's a very small country. We know persons by name. We have very few of us. And we had to adapt this system to work for our country. This works very well in similar countries. In the Caribbean, this is something that can easily be done. And of course, we have used the standardized criteria. So these are our figures here, which show that there are far near-miss events. We have them just on a chart. It's very confusing a bit to look at the chart. But there are very few events. We went up to 17 at most on any given month. This is the data up to October for our near-misses. And we just actually had four near-misses nationally recorded on this chart. And in terms of what numbers we spoke about this earlier, and I heard it, we have the ratios that we work out. So our maternal near-miss ratios for the last years and up to October 2020, this is up to October, 6.6 per 1,000 live birds, 8.1 per 1,000 live birds, and again around six. We also, it's an important ratio. What's happening in terms of the number of near-misses to maternal deaths? This year, it was 36 to 1, 25 for 1. And this year, it's 18 near-misses to one maternal mortality. At this point in time, Trinidad and Tobago has actually experienced four maternal deaths up to present day. So what are some of our challenges? Of course, like everyone else, establishing new systems, being new to the Trinidad and Tobago norm of quality data collection. We have to work with our persons one-on-one, work in teams. Sometimes it can be challenges to get data from non-maternity areas. But it's, of course, as I said, because so much is institutionalized in Trinidad. We, it's not so much of a challenge anymore. We want to sustain, of course, the perinatal information system as the standard. That's our decision. And of course, we are building on all aspects of SIP, including the using it for the near-miss cases. It's about establishing a culture and keeping that culture going. We are sensitive to what is needed for regional and international reporting. Of course, always knowing that there are limited financial resources. So how did we overcome some of our challenges? Well, of course, we looked at readily available staff. And for most of us, we have a number of residents in training. And we help to empower them to take charge of data as their projects during their postgraduate training. And that has been working quite well. We established dialogue with different units. We do spot check site visits. As I said before, we are doing the SIP plus and SIP implementation. Here in this one of these photos, you can see one of our doctors who was well-trained in the SIP is using the SIP plus. And this is at a very district hospital way out in the east of the island. So it can be used wherever. And of course, you know, this can be expanded to all of the different centers. So we are working well with private centers because we need to get those 9% of patients covered in terms of their data and ensuring that they are transferred to the public centers, which are well better equipped. This has also informed us in terms of policies as well. So we don't just look at data. It's so, we're getting this data in a proactive manner. We're using it to inform what we need to do. And we have made a number of clinical guidelines as a result of the data we have analyzed coming from those near misses. And of course, everything must have some mandatory aspect to it. In terms of Columbia, we heard that there are laws to govern this as well. So this is our successes, really. We are proud to say that since 2016 in Trinidad and Tobago, we've had no maternal deaths from postpartum hemorrhage. We have continued since 2017 to meet those SDG targets. And even better, since 2017 as well, we have kept our maternal mortality ratio to close to 30 or less per 1,000 live births. And our neonatal mortality ratio is actually, for this year, it's actually a little under 7 per 1,000 live births. So we have had a tremendous reversal of what occurred in the past. And that transcends to approximately 80 to 100 babies and 8 to 10 mothers now surviving on an annual basis. How did we do it? Of course, we of course formed the directorate, but we were driven politically at the highest level by the Minister of Health and the Office of the Prime Minister in order to have this done. And there's a recognition, there's buy-in from our stakeholders. We do continuous support, data, quality checks to ensure that there's accuracy of what we have. What are our next steps? And well, we are discussing that today, of course, and we are ready and willing to implement, not just talk about policy, to transcend it into implementation. As soon as we're ready to go, with respect to anything that's decided, we're going to continue implementing our SIP and, of course, continue to do a better and more robust analysis of the data that we received. I want to say thank you again. Thank you for allowing us to be here. Thank you. Gracias, Adesh, por esta presentación. Estamos llegando casi al final. Nosotros vamos a ir redondeando. Tenemos algunas preguntas, pero antes quisiera compartir rápidamente los próximos pasos. Por favor, Adesh, ¿podrías dejar de compartir tu presentación? Bueno, contarles, nosotros íbamos a presentarles un documento que tenemos disponible, que está en proceso de edición y que lo vamos a poner a disposición de todos ustedes, gracias a Adesh. Se trata de un documento que se dedicó a estudiar la situación de algunos países de la región y establecer cuáles eran los cuellos de botella que estaban afectando la implementación de un sistema nacional de vigilancia del NIRMIS materno. Ese proceso nosotros lo llevamos adelante en varios países en los que estábamos trabajando. Algunos que hoy participaron activamente acá por tener experiencias exitosas, como Colombia y Trinidad y Tobago, pero también en algunos países que no han logrado implementar todavía un sistema nacional de NIRMIS, como pueden ser Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, que está en proceso, Perú, que también está en proceso, y República Dominicana. Entonces, nosotros, lo que hizo una consultora, la socióloga Florencia Aguirre, preparó una revisión de la literatura existente y además realizó 24 entrevistas en profundidad a autoridades nacionales en algunos casos de salud y en otros lados a personal técnico o de los institutos nacionales de salud. Esas entrevistas fueron realizadas durante este año y se encontraron cuellos de botella a nivel institucional o barreras a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, a nivel de las instituciones se destacó la baja disponibilidad de recursos humanos, a veces, otras veces el bajo nivel de conocimiento de la temática y la capacitación del personal. Por eso es que este es un muy buen paso para ir avanzando y agradecemos realmente a la cantidad de gente que hoy está participando de este webinar. La ausencia de liderazgo que ven desde el nivel institucional sobre la gobernanza que tienen, en algunos casos, los ministerios de salud o los institutos de salud pública y también la baja disponibilidad que existe en algunas ocasiones para el desarrollo de infraestructura tecnológica. Y finalmente, los colegas también ven a nivel nacional, a veces como limitantes, esa ausencia de liderazgo y de voluntad política por avanzar en estos procesos y también en una ausencia de un marco regulatorio. Ustedes pudieron ver cómo esto, en el caso de Colombia, está claramente establecido por marcos regulatorios que son dirigidos tanto para las instituciones públicas o privadas como efectores de salud dentro de la red del sistema de salud de Colombia. Por otro lado, que muchas veces existe una ausencia de definiciones, de metodologías de estos sistemas y por eso es importante tener criterios comunes para no solo comunicar a nivel regional y que nosotros trabajemos con esa información para sugerir acciones, sino para que, a nivel del propio país, independientemente de lo que estén recolectando y que eso difiera con otros lugares, importa que el país tenga un criterio común y que en base a ese criterio común analice y desarrolle las políticas. Y por supuesto que un tema que siempre es comentado es la ausencia de inversión financiera. En base a esto, los documentos ya están. A ustedes, a los que se registraron, les van a llegar a través de correos electrónicos, así como la grabación de esta reunión. Pero también decirles que en los próximos pasos nosotros necesitamos, primero, saber qué países tienen voluntad de avanzar en el proceso de generar un sistema nacional de vigilancia y que desde CLAP estamos abiertos a hacer la cooperación técnica a través de las oficinas de país. Por eso es que están nuestros colegas, los asistentes o los, como nosotros llamamos, puntos focales de FPL en los países que estarían en condiciones de dar esas respuestas y coordinar las acciones. En muchos de los casos, nuestros propios asesores están en condiciones de liderar los procesos y solo sin nuestra cooperación, pero en algunos casos ellos podrán precisar nuestra cooperación y desde CLAP estamos abiertos para trabajar, a pesar de la pandemia en el 2021, en este tema. Estamos cerca de la finalización, de hecho estamos dos minutos pasados, pero me gustaría no omitir las preguntas que nos han llegado. Hay una pregunta que se la voy a pasar a mi colega Claudio, es una consulta que nos hace Naring Singh y ella nos plantea que en algunos casos para hacer una cesárea en pacientes que tienen 8 gramos o menos de hemoglobina, hacen una transfusión de tipo profiláctica. En ese caso, ¿esa paciente calificaría como un Niermiss, Claudio? También hay que ver qué corte de volumen vamos a considerar. Es raro que alguien en un preoperatorio lleguemos a dar 5 volúmenes de modrevado, pero podría pasar. En principio la van a identificar en el grupo de riesgo y la van a tener esa paciente. O sea, tuve una anemia severa, se identifica, es una paciente con riesgo. Ahora, el concepto de Niermiss muchas veces es como de respuesta, ¿no? Tuve que transfundir frente a una hemorragia importante y se pasaron 3 volúmenes según Flassock, 5 según OMS, usemos 5. Pero en sí, cuando uno hace el análisis, va a entrar como Niermiss, porque si recibió los volúmenes que estamos definiendo y quedaría como tal. Después, a la hora de respuesta, seguramente, bueno, estamos frente a otra situación, ¿no? Gracias, Claudio. Aura Gómez de Guatemala nos dice que ella trabaja en un área de Guatemala, Huehuetenango, y que no cuentan con estas definiciones ni se lleva ningún registro de esto, y nos está solicitando los formatos y formularios para las definiciones. Le decimos que con mucho gusto, primero que los vamos a estar mandando, pero nos gustaría que se ponga en contacto, en particular, con la doctora Amalia Ayala, en la oficina de OPS Guatemala, que ella le va a poder dar mucho más apoyo que probablemente el que nosotros le podemos dar a la distancia. Pero Aura, quédate tranquila, que vamos a responder a tu solicitud. También hemos visto que una colega de Perú, Catherine Ortega, hace una serie de planteos y desafortunadamente no está participando en esta reunión el Ministerio de Salud Pública de Colombia o la Secretaría de Salud Pública de Colombia, que es la que debería responder esto, porque nuestras colegas del Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia no están vinculadas a estos temas. De todas formas, quiero decirte, aunque yo no tengo la información completa, tú nos planteas si es necesario que las pacientes embarazadas en Colombia tengan acceso a los servicios de salud las 24 horas, de hecho sí lo tienen, y tú nos dices, considera que se debe implementar la profesión de obstetricia en Colombia. La profesión de obstetricia en Colombia, como partera profesional, como existe en Perú, no existe, pero acaba de reglamentarse la de enfermera obstétrica, que sabemos que existe empuja entre estas dos profesiones, sin embargo, es la que en Colombia va a estar ocupando por la decisión del gobierno de Colombia ese espacio que en otros países ocupa la partería profesional, como es el caso de Perú. Yo no tengo más preguntas registradas por acá, en todo caso, de no tener más preguntas, voy a estar dándole paso a la doctora Susanne Cerrulla, la directora del centro, para que cierre esta reunión, y les agradezco enormemente a los expositores por habernos acompañado, y fundamentalmente a todos ustedes, y repetirles que desde el CLAP seguimos a disposición de todos ustedes, y muchas gracias, feliz fin de año dentro de lo complejo que ha sido este año, y estoy seguro y espero que nos sigamos viendo y oyendo el próximo año. Adelante Susanne, cambio. Muchas gracias Bremen, pero como dije al inicio, muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros en esta hora y media, yo la vi excelente, y quiero agradecer muchísimo en primer lugar a Grace y a Natalie, que han mostrado la fortaleza de Colombia, y a Aves, que muestra cómo va caminando todo en Trinidad Tobago. Creo que son dos ejemplos bien especiales para mostrar que sí es posible, sí debemos hacerlo, y es un proyecto para un tiempo largo, pero seguro cada país puede construir, puede construirlo y tenerlo, y lo necesitamos. Ustedes han visto un dato, los datos de Claudio, lo que habló Bremen, mostran la necesidad que tenemos. Yo quiero agradecer, esta es la hora solo de finalizar, y además de agradecer a estos tres presentadores, quiero agradecer a Bremen y a Claudio, que además de presentar, están hace meses trabajando sobre el documento, sobre las contribuciones de ustedes, todos ustedes que han contribuido, y principalmente con este grupo enorme de colegas, de OPS, los asesores del país, los puntos focales que contribuyen con nosotros. Aquí nosotros tenemos la acción de muchos de ustedes, la mano de muchos de ustedes, en una reunión de esas que la realiza Clave. Por fin, yo creo que más que agradecer a Bremen, que bajo su coordenación, que están todas las acciones de Salud Materna, también, quiero agradecer a este equipo que está atrás, que son las traductoras, amigas ya de mucho tiempo, Trinidad, Delia, quiero agradecer especialmente a Ana, que coordina eso, con el grupo que nos da apoyo del stream de Uruguay. Hay varios nombres, no voy a decir todo, pero muchas gracias a ustedes, en nombre de Andrea, los felicito. Y creo que ese ha sido un año que nosotros mostramos una resiliencia enorme y no bajamos la guata. No dejamos de hacer los seminarios, no dejamos de preparar los documentos, no dejamos de estar con los países, no dejamos de pensar que nuestra misión es cuidar de las mujeres, nuestra misión es seguir mejorando la salud de las mujeres. Así que agradezco a todos ustedes por su participación hoy y les deseo un excelente fin de año, que venga ese momento que también es de reflexión, a los que que las fiestas sean felices, sea Hanukkah como es para mí, sea Navidad como es para muchos y que logremos entrar en 21 con más esperanza, resilientes, que vamos a tener un año con más salud y principalmente con más esperanza. Muchas gracias a todos ustedes, encerramos acá. Gracias.